Un actor increíble, ha salido en películas que te hacen reír, muchas de suspenso, ni más ni menos que Robert De Niro vino a abrir un nuevo restaurante en Polanco, entonces ¿por qué no vamos a verlo? ¿Por qué no vamos a verlo? Gracias, la verdad ha sido una aventura fantástica, yo creo que es un gran honor para la Ciudad de México, para todos los mexicanos que una figura de talla internacional venga a abrir su segundo restaurante en la Ciudad de México, obviamente es una persona que atrae masas, que mueve muchas opiniones y para nosotros es un gusto y un honor tenerlo de nuevo entre nosotros, estuvo aquí hace 5 años inaugurando este lugar y ahora celebrando la apertura de Nobu Polanco. Nobu Polanco se ubica en Anatole Frans, en una antigua casa remodelada de la que los socios se sienten muy orgullosos. Es el primer Nobu que autorizan que hiciera una firma de arquitectos mexicana, lo hizo el despacho de Sordo Madaleno Arquitectos, Javier Sordo de Aro se encargó del proyecto y estamos felices, quedó padrísimo, a diferencia de este, este lo hizo un despacho americano de Nueva York que se llama Rockwell Architects, que la verdad nos gustó mucho también, pero ahora quisimos trabajar con algo mexicano y quedamos felices. Y sobre todo los americanos, Nobu, Mayer, Robert, De Niro llegaron y les pareció un super proyecto y quedaron muy contentos. Con esta apertura México se convierte en el cuarto país del mundo en contar con dos sucursales Nobu en una misma ciudad, las otras son Nueva York, por supuesto, Los Ángeles, Londres y Las Vegas. Para RSVP, Gabriela Morales Casas. Bueno, el Nobu es delicioso, no sé si se han dado una vuelta, el de Santa Fe, yo no he ido, bueno, el de Polanco todavía no me ha tocado, pero el diseño está impresionante, impresionante, aparentemente fue uno de los arquitectos de Sordo Madaleno que hicieron todo el concepto y en Estados Unidos les encantó, Robert estaba feliz, pero... Robert, tu cuerpo. Robert, ya sé que yo soy amiga de todos. Sí, yo soy muy internacional. Sí, yo soy genial, muy apagita de París y a todos. Pero, o sea, a pesar de que la comida es deliciosa, él estaba así feliz, todo mundo, la fiesta, ¿por qué no? Cuando terminó, bueno, y la comida mexicana, ¿para dónde? Y se fue a comer tacos o algo así. Ah, sí. Generalmente, muchas de las celebridades que vienen acaban comiendo tacos, y eso es la nota, ¿no? Exacto. Más que todo, pero bueno, este es un restaurante que ha tenido muchísimo éxito en México, el primero está en Arcos Bosque, si quieres darse una vuelta por allá, pues está muy padre, el ambiente es también increíble que se genera ahí, y ahora abre la otra sucursal en Polanco. Este es un restaurante internacional muy famoso que tiene sede en Nueva York y en otros países, así es que yo creo que ella come bastante Nobu allá en Estados Unidos, así es que dice, no, yo quiero comer mexicana. Y con Robert De Niro, pues todo mundo está fascinado, hubo una conferencia de prensa por la tarde para presentar el nuevo concepto, después este cóctel en la noche, y pues ya cada vez vienen más y más celebridades a este país. Sí, y aparte de la parte gastronómica del país, la verdad es que se enriquece con estas propuestas que llegan de otros lados. Y bueno, en esta ocasión, Robert De Niro es como el embajador de esta firma, pero la cocina es muy buena porque tiene un chef japonés de respaldo. Entonces, eso permite que México realmente cada vez tenga más propuestas y que la gente pueda ir a comer cualquier cosa. Sí, es comida japonesa auténtica. Así es. Muy, muy buena. Y es el chef Nobu, es el que le da el nombre al restaurante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.